Tú me leves, tú me leves, tú me leves Porque solo tú Tú me leves, tú me leves, tú me leves Déjame soñarte eternamente Y si despierto que sea por tu suspiro Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Que tus recuerdos me traigan escalofrí Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Es diferente a todo lo que yo he vivido Porque solo tú No hay nadie como tú Mami linda Se siente bien Tener el placer de mirarte Mientras amanece y poder contemplar Esa carita tuya que sonríe mientras duerme Y yo no puedo parar de mirar Me excita tu piel, tu olor de mujer Hay muchas cosas que hay que sentirlas para creer Y si lo cuento Y si lo cuento, nadie me cree Pero así es mejor, solo soy yo el que lo sé Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Juro se siente bien Que tus recuerdos me traigan escalofríe Juro se siente bien Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Es diferente a todo lo que yo he vivido Contra solo un beso baby, tú me elevas Haciendo el amor tú como las estrellas Nunca había visto una mujer tan bella Eres mi princesa, de mi alma la dueña Soy solo tuyo, más no quiero estar con otra Yo puedo ser tu potro, tú puedes ser mi potra Vamos a mi casa, cogemos una nota Y después montamos una cosa loca Yo solo quiero estar contigo Y tú quieres conmigo pasar una noche de verdad Tú dices que quieres castigo Y yo te doy castigo Y después mami no hay más que hablar Mami cuando tú estás junto a mí Yo siento el latido de tu corazón A punto de estallar Y yo no aguanto más Yo quiero arrancarte el trajecito Y morderte lo que tienes allá atrás Llegan, Llegan, seguimos siendo los favoritos Y el Llegan, hoy es el nuevo sonido Gracias.